No dice el dicho, no hay mal que dure cien años... ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Párenle! ¡Te vas a testimar! ¡Ya! ¡Ya! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ya! ¡Ya mamá! ¡Fue por ellos! ¡Ya! ¡Relájate! ¡Ya! ¡Todo va a estar bien! ¡Relájate! ¡Sí! ¡Ay Dios! ¿Pero qué se están pensando estos nuevos vecinos? ¿Que vamos a soportar el escándalo todo el santo día? Nos asustaron mucho ver la princesa, preciosa, 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 bonita. ¿Escuchaste los gritos? Seguro. Eso fue lo que te despertó. Ese niño gritaba como si lo estuviera despellejando vivo. ¡Algo tiene ese chiquito! Esos gritos no eran normales. No me despertaron esos gritos, mamá. De hecho, no he podido dormir toda la noche. Las pesadillas no me dejan. Pues tómate un vaso con leche tibia y trata de dormir de nuevo. ¿Cómo si eso arreglara lo que pasó? No. No vas a borrar. Esas cosas no se borran nunca. Pero por lo menos te va a ayudar a dormir unas cuantas horas. No necesito dormir, mamá. Necesito olvidar. Bueno, ¿a mí qué me dices? Si para mí parece que fue ayer. Pero no me pasó el día en bata y sin bañarme, ¿verdad? Esos gritos no eran normales. ¿Quién sabe qué tipo de gentuza llegó a vivir a esa casa? Ay, me tardé mucho. Había mucho tráfico. Demasiado, mamá. ¿Están bien todos los perros? Todos. Ya sabes que le hacen mucho bien a mi hermano. Sí. ¿Estuvo alterado? Pues todavía no se acostumbra al cambio. Pero todo está bien. ¿Habremos tomado la decisión correcta? Mira, esta casa está genial. Tiene un patio precioso. Aparte... Para que los perros adoptados por Sergio vivan contentos. Exacto. No creo que se acostumbren muy rápido al cambio, pero va a estar chido. La pata. La pata. La pata. Ay, qué bonita pata. Pero no puede ser posible tanto escándalo. Voy a la tienda, mamá. ¿Quieres algo? ¿Escuchaste ese escándalo? Ya llegó la dueña y trajo con ella a cuatro o cinco perros. ¿Y todos? Todos callejeros. Ah, y a uno de ellos hasta le falta una pata, por Dios. No, Dios nos libre que Sisi se lleve con ellos. Ay, exacto. Mi Sisi es de pedigrí. ¿Eh? Mamá, es una broma. Los perros no saben si son de raza o no. Ellos no se andan con discriminaciones. Y te digo algo. En eso son mucho mejores que nosotros. De cualquier manera, no creo que esos nuevos vecinos sean personas decentes, ¿eh? Uno de los niños gritando como un salvaje. ¿Ah? Y la mamá trayendo esos engendros horribles. Eres insoportable. Insoportable cuando te pones así. No los conoces, mamá. Y ya los estás juzgando. No me dan buena espina. Y yo nunca me equivoco en eso. Te equivocaste con Néstor. Y mira lo que pasó. No fui yo la que los dejó solos con él. Tú debiste haber ido en ese coche. ¿Y? ¿En qué hubieran cambiado las cosas? ¿Hubieran podido quitar el árbol del medio? Néstor estaba borracho y por eso tuvo el accidente. Ella está en la cárcel. Sí. ¿Y mi hija? Y mi esposa están muertas, mamá. Hola. Somos los nuevos vecinos. Lo vi salir hace ratito de la casa de enfrente. ¿Sabe? Nos acabamos de mudar. Sí. Ya nos dimos cuenta. Tus perros se iban a kilómetros de distancia. ¿Perdonas? Hasta lo que se acostumbran al cambio de la nueva casa. ¿Sabe? Los damos en adopción. Los entregamos desparasitados, esterilizados y vacunados. ¿No le interesa a uno? Están bien padres. No. No quiero perros. ¿No le gustan los perros? En un tiempo. Sí, pero ya no. La basura no va ahí. La tienes que dejar ahí en la esquina. Cuando los vecinos se ponen locos. Mi nombre es Gerardo. Voy en secundaria. Ambrosio. Veterinario. Veterinario no le gustan los perros. Qué raro. Mira, papá. Lufus ya mira la pata. Te vi platicando con el patancito del vecino, ¿eh? Es un niño muy agradable, mamá. No es ningún patancito. Eso está por verse. Mamá, por favor. No sé por qué te molesta tanto que lleguen los nuevos vecinos. Decidimos vender la casa, ¿no? Sí. Pero esa casa debe haber sido para mi nieta, para mi nuera. Bueno, pues no pasó. La vida nunca es como la planeas. Nunca. Entiéndolo de una vez por todas. Ay, chiquito. Cómame. Ay, chiquito. Ay, sí, cómase lo todo. Ay, chiquito. ¿Eres el dueño de la casa? Claro que sí. Él es el dueño de la casa. Ay, todavía faltan muchas cajas por desempacar. Pero bueno, mañana será otro día. Lo bueno es que todavía son vacaciones. Así te podemos ayudar más. Y Sergio ya me dijo que en esta casa vamos a convivir muy bien, ¿verdad? Esta casa es excelente para la convivencia. Así se habla, hermano. ¿Sabes? Hoy conocí al vecino. Es veterinario. Vaya. Eso me parece muy conveniente. Mientras tu hermano siga recogiendo a cuanto perro encuentra en la calle, es bueno tener un veterinario de cabecera. Lo raro es que no le gustan los perros. ¿Cómo? ¿Y decidió ser veterinario? ¿Qué hombre tan más extraño? Quien es cruel con los animales no puede ser buena persona. Lo dijo Arthur Schopenhauer. ¿Y de dónde sacaste eso, mi amor? ¿Te acuerdas del libro de filosofía que le regalaste? Sí. Pues ya lo terminó. Tu hermano nunca va a dejar de sorprenderme. Sobre el veterinario yo creo que no está diciendo la verdad. Pues, ¿para qué se volvió veterinario si no le gustan los animales? No sé. Pero bueno, vamos a terminar de cenar porque estoy rendida. Solo quiero un baño calientito y a la cama. La casa está hermosa, Ambrosio. Mira todo el jardín que tiene. ¿Te gusta? Aunque vayamos a ser vecinos de mi mamá. Rufis va a estar muy contento. Todos vamos a ser muy felices en esta casa. Si ustedes son felices yo también. No hay nada en esta vida que adore más que ustedes los. ¿Y Rufis? ¿Cómo no voy a querer a Rufis si yo fui el que los recogió de la calle? Hola. Somos los nuevos vecinos. ¡Ey! ¡Qué linda está su perrita! ¡Muerde! ¿Y si dejas que alguno de tus engendros que tienes como perro se acerquen a mí o a mi Sisi? Te va mal, ¿eh? ¿Me oyes, escuincle? Sí. Te va mal. Pero yo solo quería saludarla. Muchas gracias, don Marcial. Marcial, no lo puedo creer. Tan tranquila que era nuestra colonia, por más que le dije al de Bienes Raíces que eligiera bien a los compradores, ¿eh? Acaba de llegar una mujer con sus dos hijos y yo una manada de perros corrientes y horribles. Y ya me dijeron que los están dando en adopción. Oiga, doña Doris, ¿no le gustaría adoptar un perro? Porque yo creo que a Sisi le caería muy bien que conviviera con otros perros. Dios me libre, Marcial. Sisi es de raza pura. Ya hasta se acabó la paz en la colonia. Ay, una pena, en serio. Yo creo que estamos exagerando un poquito, ¿no creen? Vámonos, Sisi, de regreso a casa para que no nos topemos con ninguno de los que viven ahí. Ay, son tan raros. Es más, escuché a uno de los hijos gritar como histérico. Ese niño no es normal. No, no, no. ¿Verdad, Sisi? Oye, quiero que me acompañes a conocer la colonia. ¿Vamos? Quiero que conozcas al señor de la tienda. Dicen que es muy buena onda y quiero que lo ubiques por si se te llega a ofrecer algo. Y de ahí pasamos al dicho para ver a Marietta y a don Tomás. ¿Va? Va. Vete. Vente, te ponen los zapatos allá abajo. Corre. No, 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 no la toques. Solo quería acariciarla. A mi hermana no le gustan los animales. Pero tu hermanito debería aprender que si quiere acariciar perros ajenos, tiene que pedir permiso. Y lo mismo va para ti, escuincle. ¿Eh? Par de escuincles. Esa señora no es feliz y cuando una persona no es feliz, es grosero con los demás. Ay, tienes mucha razón, hermanito. Pero bueno, ignórala. su problema si no quiere hacernos nuevos amigos. Vente. Vente. Te dijo el doctor que no debía fumar tanto. Ya sé lo que me dijo el doctor. Así sí, y a mí no chuca el olor a cigarro. Así que si vas a vivir en esta casa, es mejor que dejes esta porquería. ¿Eh? Y me acabo de topar con los patancitos. Y te digo, uno de ellos no es normal, amor. Ya me lo dijiste mil veces, mamá. ¿Y qué tal si tiene algo que se contagia? Por Dios, mamá. Es en serio. Hablas como si estuviéramos viviendo en la edad media. ¿Por qué no mejor averiguas qué tiene el niño antes de lanzar comentarios estúpidos? No me interesa relacionarme con ellos. No, ni con ellos ni con nadie. Tienes miedo a entregar tu cariño para después perderlo. No sabes ni lo que dices. No, sí lo sé, mamá. Y lo sé muy bien porque a mí me pasa lo mismo. No sabes lo que lucho todos los días para no convertirme en una persona amargada y solitaria como... ¿Como yo? ¡Ándale! Termina la frase. No, mamá, no quise... ¿Lastimarme? Ya nada de lo que digas o hagas me puede lastimar. ¿Por qué me culpas de lo que pasó, eh? Porque ese día tú debiste ir manejando. ¡Tú dijiste que las ibas a llevar al cine! Pero claro, como siempre se te atravesó un perro enfermo a última hora y cancelaste. Por eso tuve que decir a Néstor que las llevara. A pesar de que sabías que había tomado toda la tarde. No, no lo sabía. Era tu pareja. Sabías que tomaba demasiado. Ay, mamá, no sé si vamos a ser capaces de superar este dolor. el dolor de ese día. Tú te has convertido en una persona intolerable y yo en un amargado de primera. Y no éramos así, mamá. Voy por sí que al ser la tienda. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!